¡Ojito la va a coger yo a Félix, el menino de la banda! ¡No te pases con la gente! ¡No te pases! ¡Yo soy Apuleo Cristiano! ¡Cristiano la para! ¡Un lastiga inversa y gol, 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 gol! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo os traigo un nuevo resumen de FUTCHAMPION Y como habéis visto en el título y en la miniatura Nos hemos enfrentado a un equipo de 34 millones de monedas El chaval, pues, debe ser que estaba en su casita, pim, pam Y cogió la cartera de sus padres Cogió la tarjeta y dijo, pam, a FIFA Points Y se metió todo el dinero en FIFA Points Porque de verdad, lo vais a ver ahora en el equipo No se puede mejorar ninguna posición Ninguna de verdad, ¿eh? O sea, como muchas cosas que escoger entre Palan y Lauren Blanc Es la única posición mejorable en su equipo Y nada chicos, no quiero hacer mucho spoiler Antes de nada os quiero decir que al llegar aquí a los 6.000 suscriptores Y por los 6.000 seguidores en Twitch Voy a hacer un sorteo de FIFA Points la semana que viene Así que recordad, llegar, suscribiros al canal Los que no lo estéis Y vamos con el vídeo Bueno chicos, este es el equipito que llevé esta semanita Y como visteis la anterior también llevé el mismo equipo Estoy ahorrando para un cambio de mucho más moneditas Así que por eso estamos sin cambiar el equipito Además, os voy a dejar por aquí arriba las tácticas del 30-0 Que me hice hace unas 4 semanas Y las que sigo llevando que van de auténtica locura Así que nada, ven las tácticas y vamos con el resumen de FUTChampion Y empezamos este resumen de FUTChampion chicos Vamos ya 3-0 Y vais a ver partidos muy tensos Ya que he comprimido los 30 partidos en un único resumen Y no en dos como suele ser de costumbre Minuto 11 y vamos a empezar palmando el partido Pero, nos metes al primero Pero no se va a quedar aquí la cosa No se va a quedar aquí Porque Timo Werner nos lo explicaba otra vez más Y nos ponemos 2-0 Y tocaba remar para remontar este partido No podemos perder el partido 4 chicos Así que Cristiano Ronaldo metía el primero Y bueno, iba a hacer otra jugadita perfecta para Neymar Junior Neymar Junior la para Y busca el palito largo Con una clase descomunal Para empatar el partido Y hasta el minuto 75 No iba a venir el siguiente gol Obra de quien Si no, la va a coger Blan, blan Para animar Neymar Junior La iba a clavar chicos La Zambita nos saca las castañas del fuego Que a 2 por 3 Y en minuto 83 Iba a dar la asistencia perfecta para Cristiano Luka Mura Aunque Cristiano la pecheaba en HD Pero que, o sea, Neymar, Neymar, Neymar No te pases con la gente por favor Se la pone a Kylian y Kylian Con una bicicleta la iba a clavar Así que ya después de ese partido Vamos a hablar sobre la conexión chicos Lamentable la conexión Otra semana más Como siempre chicos Están los servidores de ASPOR desactivados Se los tienen activados en Alemania Portugal Y en algún sitio más Así que lo normal es hacer lloros en directo Vamos a seguir con el resumen Partido Noveno Noveno Vamos, o sea, el chaval La verdad es que juega muy bien Fue uno de los partidos más tensos que tuve En todo el FUT Champions Esto todavía sigue siendo el viernes por la mañana Por lo tanto chicos 9 victorias El viernes por la mañana Pues tenían cositas Aquí como soy un desgraciado Fallo el penalti Pero fijaros Joao Félix se metía el golito En el minuto 70 Para el empate Minuto 74 Joao Félix El menino de rutina del carro Y vamos a ver este gol chicos Que se ha visto En la presentación del vídeo Que es una maldita locura De gol De verdad lo digo Es una puta locura el gol Y ya en el minuto 80 chicos La verdad es que ya tenía Más o menos el partido encarrilado Poniéndolo por delante Es muy difícil Ya que te tenían que remontar Estos partidos Ya estaba ya muy concentrado Y Cristiano metía El 3 a 1 Aunque el chaval Iba a conseguir remontar O sea Récord de distancias O minuto 74 No metía el gol Pero bueno Para finiquitar el partido Cristiano iba a meter Otro golito más Y nos poníamos 4 a 2 chicos Vamos 15 a 0 Nos da contra ATL Jubal Un chaval Que encima se pasa mucho Por el chal Que tal Es muy majete la verdad Y fijaros el equipo que tiene No sabíamos que Marcus Raffer Era Oliver De Oliver y Benji Chicos Pues el Oliver Fijaros Marcus Raffer aquí Lo hace bastante bien La verdad El chaval se movía De auténticos locos La tiene Alessandrini La va a poner por detrás Fijaros como se mueve Y fijaros aquí Joe Gómez Joe Gómez entra a la nada chicos Y nos mete el primero del partido Minuto 19 Mukiele O también llamado Iniesta Con la visión del juego que tenía Nos la pica encima La pone encima Alessandrini También llamado Raúl González Blanco Y se nos pone 2 a 0 Pero bueno Minuto 47 Y vamos a tener muchísima suerte Chaval La teníamos con Cristiano Se la ponemos En la zambita Neymar Junior Que iba a tirar Nos caía el rebotazo Y buen rebote Si me vergüenza La verdad lo admito Y ganamos 2 a 1 Metemos el golito del 2 a 1 Y vamos perdiendo Pero bueno Hay minutos 70 El chaval nos mete el tercero Y se nos complica el 30 a 0 chicos Se nos complica muchísimo Pero bueno Aquí la tiene aquí ahora Marcus Ralford Que nos la va a meter Alisson hace el pescado O sea Alisson por favor Te pido por favor Que no seas el impostor del equipo Que ya tenemos a Rafa Varane Que está dando bien de vergüenza Pues bueno chavales Fijaros Metemos aquí el 4 a 2 Y vamos a ver las estadísticas De la única derrota De momento 4 tiros 4 goles En otros 8 tiros 3 goles La diferencia de cohesión Era apoteósica No he visto una mayor diferencia de cohesión En mi vida Bueno aquí No estaba contra los polios Y te voy a decir una cosa Sinceramente grave Una cosa muy grave No puede ser que todo el mundo tenga O a Cristiano Margarincha Me parece muy muy buena carta Neymar y Mbappé Encima lo mejoraos Tiene un equipo Que vale más que el mío Otra vez Otra vez chicos Que me deja el partner En el juego Por favor Aquí vamos a ser un rebote Y el Kylian Mbappé Y se nos ponía el empate a uno Y se nos cumplía el partido Pero bueno Minuto 8 La verdad es que el chaval este Había pagado bien de leña Había puesto bien de pasta en el juego Pero sinceramente Era buen calamar Era muy buen calamar Aquí la paramos Madre mía Pero Cristiano Pero Cristiano Pero que hiciste Pero que hiciste Cristiano Que bueno Es el bicho Madre mía Vaya golazo le preparamos al chaval Y nada Minuto 12 Aquí vamos a conseguir Irnos con la sambita Neymar Junior La que le va al palito Palito largo Y al final metemos el 3 a 1 Y ya para terminar el partido chicos Y vamos a meter el cuarto Otra vez con Neymar Junior chicos Metemos el cuarto Y el chaval Que tiene un equipo de locos Se nos pira Vamos a ver El mejor equipo de FIFA chicos Por favor Fijaros en él No hay nada que mejorar Puedes decir Me meto a Lauren Blanc En vez de Varane No mejoras casi nada Me meto a Roberto Carlos En vez de Davis A mi me parece casi mejor Davis Que Roberto Carlos De verdad Es un equipo de 34 millones de monedas Inmejorable Y además El chaval era pro player El mes pasado fue el 3 mil y pico del mundo O sea Vaya puta locura Pero bueno Y vamos a empezar muy bien aquí El recortido con Joao Félix Ahora partió muy tenso El chaval ya digo que también atacó bastante Pero bueno Minuto 56 Lo hacemos aquí muy bien con Cristiano Fijaros Que elástica para orientarnos El balón Y metíamos el 0 a 2 Y después ya La presión mítica de Kylian Kylian para Renato Renato va a buscar perfecto a Cristiano Que volvía a hacer De la suya chicos Fijaros que bien se va La paradita en HD Buscamos aquí a Neymar Que no falles eso Neymar Por favor No me lo falles Pero bueno El chaval no se que hace la verdad Y porque no la deja salir Pues llega el chaval La lía de locos Y Cristiano Después lleva ese Un rebote de locos Metía el 0 a 3 Y nos ponemos por delante Íbamos al corner claramente Y pedíamos perdón Para tener el karma De nuestro lado chicos Siempre hay que tener el karma De nuestro lado Aquí la tenemos con Renato Renato para Neymar Jr Y que ahí vamos a conseguir Ya terminar el partido Con una pared aquí perfecta Y Neymar chicos La grababa por el palito corto Aunque el chaval Nos iba a meter un golito Después con Cristiano Ganábamos al mejor equipo posible En FIFA 21 chicos Y bueno el chaval aquí 23 O sea íbamos 23 a 1 La verdad Nos quedaban 6 finales Si ganábamos las 6 Seguramente entrásemos en top 100 Hemos ganado un partido más Nos hemos puesto 24 a 1 El partido muy muy fácil La verdad Y vamos ahí Empate a 0 minuto 8 Chicos La verdad es que La San Vita Neymar Jr Se sacaba el nepe Y metía el primero Fijaros El partido a priori Bastante fácil El chaval se ha comido Un amague muy muy fácil De comerse la verdad Y bueno Vamos a meter aquí El segundo con Cristiano Que se va a quedar solo Y cuidado ¿Dónde va? ¿Dónde va chaval? No te comas Otro amague Marte el bicho Pues nada Aquí llegaba el chaval Se acaba un corner Pan Se la pone a 1 ¡Oy! Nos la quita Baumgartil Que no le conocen ni en su casa 39 de tiro Y nos mete gol No pasa nada Minuto 36 chicos Minuto 36 El impostor Varane Sale de zona Y la verdad es que Lo meten el segundo No pasa nada A ver Varane otra vez Varane otra vez Varane donde va De parranda Se va Varane de parranda Aquí la cogemos aquí Con Mendy Que se cae al suelo Sin ningún Que hace Mendy Pero ¿Por qué te tiras al suelo? Pero ¿Por qué te tiras? Que no eres portero Mendy Que no eres portero Y bueno Aquí vamos a sacar las pizas La rita mítica chicos Cogemos la pizarra De Jurgen Klopp Y metemos el empate A 3 Después de remontar El chaval De un 2-0 A un 2-3 A un 3-3 Y al final fijaros Como va a terminar el partido Kylian Mbappé Se la pone perfecta Con un doble triángulo Para animar Y metíamos el 4-3 Siguiente gol Y último del partido La de Atanel Joao Metía el 5-3 Y sentenciamos el partido Vamos 27-1 Nos quedan dos finales Siempre os digo Que los 3-4 partidos Son muchísimo más fácil Que el 16-17-18 Son donde siempre Se pierden Los partidos En FUT Champions No sé cómo lo hago La verdad Pero es que no solo me pasa a mí Si no le pasa a todo el mundo Vais a ver este partido Mirad aquí el primero Bastante easy Cristiano solo contra el portero Pam A un ladito Siguiente gol Cristiano con su mítica Atravesada de balón Se la pone a la zambeta Neymar Junior Que va a meter el segundito Minuto 40 Neymar Junior otra vez Solo contra el portero Pim pam Pim pam Va a tirar La va a fallar Como de costumbre Pero el pulpito La hora en blank Iba a meter El 3-0 Y el chaval Seguía insistiendo Minuto 45 Cumplido en el mediocampo El árbitro se despista Se le fue la hora chicos Se le olvidó el reloj en casa Pues nada Llegamos y se le olvidó el reloj en casa Pues ya está Hay que ralar uno por Papá Noel Pero no podemos desperdiciar Ocasiones Aquí la hace Neymar Junior Perfecto Y metíamos el cuarto Y último gol 28-1 Si ganamos Podíamos entrar en top 100 Depende de los puntos de habilidad Que nos diesen Y la verdad que el partido Bueno Era un partido También un poquito Un equipo bastante Pero que el nuestro Pero el sebal no jugaba Nada de nada mal Aquí la verdad Lo hago muy bien Con Neymar esperando Y hasta el minuto 70 Nos vamos a conseguir Meter el segundo chicos Aquí el impostor Baran Siempre liándola Nos da el golito 2-0 Perfecto Baran Le metimos en su equipo Y bueno Simplemente nos da el golito Minuto 80 Vamos a meter el golito Con Cristiano Sentenciamos el partido Y quedábamos 29-1 Top 187 del mundo Aunque finalmente Quedaríamos fuera de él Bueno chicos Finalmente conseguimos El 29-1 Una pena ese partido Partimos con 4 tiros 4 goles del chaval Pero bueno No pasa nada chavales Conseguimos los 30 Propoints del mes Para asegurar Entrar en el siguiente Quali chavales Y además No vamos a entrar En top 200 Pero tenemos otra semana Más recompensa Delite 1 Me quedé A poquísimos puntos de habilidad Creo que habría quedado El 220 o así del mundo Pero deberíamos haber ganado Otro partido más El que perdimos Para haber entrado En ese top 100 Y traer las mejores recompensas De FIFA 21 Y nada chavales Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y os haya dejado Un pedazo de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!